Yeah, busido record Curando estoy todo el puto día No tengo tiempo pa' tus tonterías Echarme alcohol en las heridas Quemarme recordando lo que todos olvidan Me gustaría ver a mi vieja tranquila Disfrutando de la vida Merece sobradamente Como yo en la cola Mucho más gente Forzada a bajar inútilmente Como en la casa de los muertos De Dr. Jesky Nada más que disimuladamente En C.A.L.U. para bajar nos dan esquí Y si alguien se ha pasado de inteligente Trabajos forzada pa' corruptos agentes Cabezas de turcos y muchos sacas tus dientes Pobreza una tampa pa' que su riqueza se alimente Pa' su pereza una mina de oro que haya gente Que dé su cuerpo, alma y mente Hacer hacer una prisión Y casi voluntariamente Realmente Basuras me dan más dinero que currar Sin cobrar, es al final ni futuro ni presente Nadie merece que nada de mi infierno yo le cuente Mejor será que entre Le amas de repente Ese no le encuentre Y vi tu única misión No encortar colección de delincuentes Influyentes Vagos y maleantes Fachas y social comediantes Los diamantes de sangre Pa'l amante de ellos Los oros La fiebre del oro Sangría chorros Y rías de lloros Tras estifarte los dos polos Si no vas a quedarte de todos modos Tomes y bebes todos Venga, aprovechase todos En vez de vino yo le estaría cloro Napido Lo que quiere es que reclamo Y así vengo a compartirlo Conocimiento Debes descubrirlo por ti mismo No es pa' que memoriza sin digerirlo O sea, te moriza tras descubrirlo A cuanto más encumbres Anti-héroe de tu narcisismo Más cerca de la cumbre Más lejos de ti mismo Al servicio de vicios Que encubres tracinismo Como quien cubre su gabón Hacia el abismo Tastelón, ostión Y su hiperrealismo Sin compasión Ni por tu superación Llegan con su vampirismo Piedosas mentiras Que te acomodan en su realismo Eso sí que es negativismo No vive en sí mismo Vas en el realismo A ser el cambio Que quiero ver decidido Lo que por ti no hagas No lo harán Pades ni amigos ¿Acaso alguien nunca se ha sentido desvalido? Porque tras levantar Olvidamos cuando estuvimos caídos Mientras su humildad, honestidad No se haya perdido Lo demás Su defacción De ser corrompido Cuando huye lo que más te ha sentido Y nosotros somos Desentícalos ¿Por en quién me he convertido? Vamos hasta el dolor Vamos hasta el dolor Somos agresivos Como animales heridos Andate vivo Porque enemigo Aguarda escondido Incluso en tus latidos Erróneo sentido Es que pierdas la calma Pueden tener Dirigirte a través de arma Que le vendiste Desde lo emotivo A lo nocivo A través de espejismos Para tus sentidos Aunque solo por egoísmo Se hace compasivo Pues no serás el primer Válido antes Sin batido Prevenido Mejor que ha batido Malvenidos Bienvenidos A la empatía Da saber su frío Efecto boomerang De su plan retorcio Hay otros Quien se apatía Simulan Simpatía Psicobatía Del que nunca la ha conocido Sado masoquismo Es como preventivo Ataque defensivo Los achaques progresivos Más por nadie ha sumido Vivimos sumidos En un cubo Por sus cubos consumidos Quien no ha vivido En este podio vertedero Na ha entendido Pero por H o por B Tos igual de jodios Bajo cero Bien sea lo sufrío Elegio cual dama de hierro Frío Del que solo ama dinero O solo vos tenés Que dormí en un cajero Del que solo venceros Porque he comprendido Que cualquier guerrero Ha nacido en campo enemigo Desconfío hasta de latidos Que endurecen mi rabo No de corazón A sombras mostrándome pasado Sombras es quien luz Te ha mostrado Antes o después Cualquier orgullo Tragado Que eres un caballo Lo único que has demostrado Fantasmas andas cegados Por tocar el sol Míralos Déjalos Recógelos Solo son Cenizas Tras alcohol Ninguna estrella Que brilla es por rock and roll La vida tampoco Es un juego de rol Atrancas y barrancas A pesar que uno madruda Y quien sin uno No se levanta Y lo ayuda Dios Acostao Dice que si eso va Se ríe en totujeta Y se vuelve a sovar Endurecer caparazón Está bajo de tortuga Pijos vacilantes Buga Lo importante es llegar Y van a estrellarse Subestimar Esto es respetar Ni respetarse Va esto bailar Se toca mancharse Se arrastrase como orugas Otros sí que son arrastras Encima de Judas Arrastando pueblo A la hambruna Reventándose al plutonio Y encima anayunas Si fuésemos a una No habría guerra alguna Hambre ni enfermedad Ninguna Ni tampoco El más veneno De vacunas Y es que el poder de Buda A todos nos pertenece Aunque que lo sepamos No le apetece Al que con libros De autoayuda A costa de tu donación Perdura Mantiene su iluminación Y toda una generación A oscuras Me llevo como cuna De la ilustración Tragué En España No hubo oda Ni ninguna Restauración A todos nos pertenece Respiración de Buda Y no malas heces Zas Comida basura Consuma Consuma Hasta que Duchi Se consuma Aquí nadie madura Ni da que sus pieles Se arrugan No te limites Ayeles Porque mieles Queden a mucha altura Quieren que imites Idiotas con dinero Y fama Serás copia mala De idiota Con la cama vacía Y la vida rota A Dios Que coño Le reclamas En la noche Chibi Halo Fue quien te pagó Ese coche Además Y ni siquiera Lo has visto Que mierda te ha mandado Ser mártir Vengador O Cristo Y el tonto De verdad Va de listo Y el más tonto Acabo siendo el listo A ninguna secta Ni mafe Yo me alisto Desagradecido Solo ten desgracias Por eso Pa los seres queridos Guárdate El perdón Y las gracias De la muerte Todos somos cautivos Nada que temer Más que asumir Se cuesta a ver más vivido En las cloacas Que de ratas Renacido En esta muerte Que vivo Perdidos al río No estés deprimido Cual valle de los caídos Espejo pervertido Empedernido Reprimido Severada No oprimido Queda ser exprimido Está así Sin control Quien se haya creído El farol Que de la malla Se libra Ni con formol Estalla el volcán Desde el vacío Como Big Bang Os apunto y van Tantas escalofrío Calor infernal Antes de que frío Universal ¿Estás seguro amigo? Mejor todo en su medida Pues somos pedidos Meditado A veces comedido Pero de ninguno Ciervo A pesar de lo comió Por lo servío De nada Servío Ciervo A pesar de lo comido Pero no te ciervo De nada Te has servido Ciervo Tanto comió Por lo servío De nada Servío Ciervo Ciervo Yo no traigo ilusionismo Ni felicidad De plastilina Vuestra magia negra Besa Y después te asesina Ritmos crudos Cruel verdad En forma de rimas His en efecto Estuvo en el beat Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta La gran puta 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 Puta